Me contaron que tú estás triste, que no tienes otro amor Me contaron que tú estás sola y comprendes tu error Y pensar, y pensar que ya es tarde para amarnos los dos Y pensar, y pensar que mi vida terminó con tu adiós Me contaron que tú estás triste, que preguntas por mí Si supieras cuántas veces yo también hablo de ti Y pensar, y pensar que ya es tarde Y que nunca te podré decir Yo te quiero mi amor, yo te quiero sin ti Qué difícil vivir Me contaron que tú estás triste, que preguntas por mí Si supieras cuántas veces yo también hablo de ti Y pensar, y pensar que ya es tarde Y que nunca te podré decir Yo te quiero mi amor, yo te quiero sin ti Que difícil vivir Yo te quiero sin ti Me contaron que tú estás triste, que tienes que vivir Y pensar, y pensar que ya es tarde A veces te quiero sin ti Y pensar, y pensar que ya es tarde Yo te quiero sin ti Y pensar, y pensar que ya es tarde Gracias por ver el video